Por la calle de Alcalá Baile dice venga usted a ponerme en la solata lo que quiera Que la flor que usted me da con envidia ladera Todo el mundo por la calle de Alcalá Lleve usted nardos caballero si es que quiere una mujer Nardos no cuestan dinero y son lo primero para convencer Llévelos y si se decide no me moveré de aquí Luego si alguien se los pide nunca se le olvide que yo se los di Lleve usted nardos caballero si es que quiere una mujer Nardos no cuestan dinero y son lo primero para convencer Por la calle de Alcalá con la falda almidonada Y los nardos apoyados en la cadera La florista viene y va y sonríe descaraz Por la acera de la calle de Alcalá Y el buen mozo que la ve Baile dice venga usted a ponerme en la solata lo que quiera Que la flor que usted me da con envidia la verá Todo el mundo por la calle de Alcalá